Cumpliendo con todos los estándares de calidad, fue entregado un reconocimiento por parte de la Supervisión Escolar 024, a cargo del profesor José Luis Lizárraga Valdés, a la Escuela Ford 31 Lázaro Cárdenas, como primer lugar académico zona escolar. Este evento es algo que estamos haciendo en cada una de las escuelas, reconociendo el desempeño de alumnos, de maestros y desde luego el apoyo de padres de familia. Gracias al desempeño de todos, se logró con esfuerzo y dedicación esa distinción, lo dijo la directora del plantel, María Elvia Rodríguez Raigosa. Se llevó a cabo una segunda muestra académica en este ciclo escolar, en donde aparecen 143 alumnos que van a ser reconocidos, además nueve maestros que se les reconoce su labor también. De la zona escolar son 18 reconocimientos que se otorgan a los maestros que obtienen los mejores puntajes en este evento, y tenemos afortunadamente en nuestra escuela nueve reconocimientos para maestros. Para llegar hasta el nivel en el que se encuentra, la institución debe continuar firme en su postura, para así seguir con los buenos resultados en su formación académica. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para Noticias TVP, Marisol Velarde.